Ya me encuentro bien desde el maldado Si me pregunto la emoción de mi amor callado Tira maldito, si no se va a vivir, voy de la vida Dime si paso por qué ahora Que estoy loco por pasar los olas En alguna parte tú y yo solo Si me deseas ver, vamos de cero a cien Dime si paso por qué ahora Dime si me pido pa' tus olas Sin tocar el guía me confió la Dime si me deseas ver, vamos de cero a cien Voy llegando a las señales, puedo cruzarle ahí Que la confesas de todo, tiene más no hay que hablar Disco la madre, madre, pobre ese cabrón El timón se le duele, no es muy cierto, a mí le venió Es una venta fuera, baby, desde que tú me quedas Si te metes de frente, yo sé que lo que sientes Oh, con la madre, madre, pobre ese cabrón El timón se le duele, no es muy cierto, a mí le venió